¿Qué tal? Muy buenos días, saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana en un programa más de aquí, entranos, saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. Hola, Beti, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Afectuoso para nuestros queridos radioescuchas. ¿Y televidentes? Porque a lo mejor ahorita entramos en Radio AMLO TV. ¿Qué pasó? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, con un día triste, medio caluroso y húmedo, y que amenaza lluvia, que buena falta hace. Y nada más. Y nada más. Qué de bueno. Oye, pues este fin de semana se la pasó el señor Felipe Calderón, felicitando a los maestros en su día, y estuvo con el vestido de gordillo, y este, pues plantea cambios de fondo en la educación. Yo me pregunto si dentro de esos cambios habrá de eliminar este plazas magisteriales que nada más sirven, como dicen, de comisionados, porque tú sabes que hay muchos maestros que no trabajan, que nada más están ahí comisionados. Yo me pregunto si verdaderamente se ocupará de una educación integral para los niños, o nada más para un cambio de fondo es aumentarles las horas de estudio, que al fin y al cabo se echan a perder con las horas de televisión, Jorge. Pero fíjate, de todas maneras Juan te llamas, el asunto está en que cada vez se demuestra más, visto desde una óptica, como dicen los intelectuales, desde un ángulo, desde un lugar, o desde donde estamos, nos tenemos que dar cuenta que el discurso gubernamental, el discurso del sistema político, el discurso del poder, de la ley, mejor dicho, el discurso de la razón, la ley y la fuerza, que es el discurso de Calderón, pues lamentablemente no se sostiene. Quiero decir con el hecho de no se sostiene, porque se lo aprendí a mis maestros que dicen, bueno, esa proposición que me haces, no se sostiene. ¿Qué quiere decir? Se cae. Lo que no se sostiene, como una torre, como una pared, se cae. ¿Por qué se cae un argumento? Por la fuerza de la evidencia. Si es evidente que yo no canto como Plácido Domingo, y digo, bueno, cuando yo abordo el do de pecho, de la tercera, de la tercera columna de notas, de la tercera escala, no, es que no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque no le llego. ¿Por qué? Porque no tengo, casi como el cuervo, como Cravioto, pues no le llego, como Luis José, que le llega más arriba. No le llego. Pues alguien te tiene que decir que no le llega, cuate, me dicen a mí. No, es que sí le llego, a ver, trata, y le doy el do, y me sale mal. Me sale mal porque no tengo las características ni la formación especial, pero yo creo que sí me sale bien. Sí, pero ese es el mecanismo que tengo en mi mente, y que me dice, ahí la llevas, me doy ánimo a mí mismo. No es que exactamente yo esté diciendo que el discurso gubernamental, porque no es solo presidencial, es prácticamente general. El hecho de convertir un deseo, y en la imaginación calenturienta del hombre en la política, ese deseo lo da como un hecho. Sí. Y entonces él piensa que por el solo hecho de desearlo, ya se hizo, y no es cierto. Yo pienso y quiero hacer un hospital. Y pienso que puede ser muy hermoso, y poner una clínica, y tal, y tal, y tal. Lo estoy pensando, pero si fuera yo político, yo te voy a decir, es indiscutible que el clima de banderillas sirve para hacer un hospital. Nuestro proyecto, nuestra idea es dar el servicio que requiere la población de una manera expedita, rápida, consciente y efectiva. Abordaremos todos los casos, y ya para mí, ya hice el hospital. No es cierto. Tengo que ir a sacar un permiso, hipotéticamente, y luego buscar el dinero, y luego el socio. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Todavía no hago el hospital. Ah, pues el hospital es la manera de gobernarlos. No hay político que no hable. Por eso, cuando el presidente habla acerca de lo que México puede ser, lo único concreto es la petición tácita que hace de que tengamos los arrestos, y la buena voluntad, y la aquiescencia. Es decir, aquiescencia quiere decir, agáchate y di que sí. Y, más o menos, eso quiere decir, para que nos chupemos una nueva época, una nueva, una reiterada y continua época de sangre, sudor y lágrimas. Y lo digo a propósito del notipoema, y a propósito de la canción, que creo que así se llama, este, de sangre, dolor. ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Cuál? Sangre, dolor y lágrimas. Sangre, dolor y lágrimas. Bueno, todo eso dicho, estamos en la onda de que tenemos que hacer congruente el discurso con la realidad. ¿Qué es de qué cosa tan simple y tan idiota? El hecho de que lo que digamos corresponda a la realidad, ya ni siquiera a la verdad, porque la verdad tendría una connotación de carácter de convicción espiritual apegada a una realidad tangible y no sé cuántas otras cosas más que me imagino. Pero, a lo que hay, cuando tú, y para eso tenemos que apelar a los viejos dichos de no hay más será que la que arde, de había dos sopas, pero una ya se acabó, de a lo hecho pecho, no tenemos más que darnos cuenta de las cosas que suceden. Y cuando usted escucha el discurso político, se da cuenta que bordan en la fantasía, en la tela de la fantasía, para ser elegante, construyen en el pantano inexistente de la bruma. Eso sé yo mejor. ¿Eh? Los edificios sobre lugares que no están prometen sobre hipótesis que el hecho de firmarlas ante un notario no significa estrictamente más que la escenografía de un programa o de unos 30 segundos para que lo recoja el programa noticieril. Sí. Y ahora ya estamos en nuestra emisión y próximamente lo plantearé ante quien pueda dilucidar al respecto en México sobre que una cosa es la información y otra cosa diferente es la comunicación. Ah, sí. Una cosa es informar y otra cosa informar que es el producto evidente de un mecanismo mercantil que es la comercialización del acontecer la comercialización de lo que sucede es decir la venta cotidiana de la historia fíjate que aquí el sartoriano sartoriano de banderilla es sartoriano es que es evidente Sí, te digo que tienen que modificar las teorías de la comunicación en México Estaba yo yendo hace ratito a una comunicación un congreso de la Ibero pero cuánto les falta que decir cuánto les falta que abordar sobre la libertad de expresión desde luego no pueden poner ahí un ícono de la antilibertad de expresión como es quién sabe cómo se llama es una señora que hace un programa para defender al televidente que es para embrocarlo embrocarlo es un término que se usa en banderilla para justamente traicionar a alguien es decir no se puede defender aquella que desde un principio tienes la finalidad de eliminar que es el público en esto de la comunicación entonces un programa un congreso de la libertad de expresión que pones a un a alguien que por el mecanismo de su exposición censura imagínate que congreso de comunicación puede ser digo no quiero juzgar todo porque no pude oír más que un ratito pero yo he oído programas para defender la libertad de expresión que obviamente son para nulificarla para apropiarse como todo es decir la tele la la comunicación electrónica en México tiene una finalidad esa finalidad es apropiarse de las cosas de un país para manejarlo díganme una de las cosas y yo les digo no sea que bellezas naturales una el el cañón del cobre ¿cómo se llama? las barrancas del cobre las barrancas del cobre una estrella más del canal 13 o del canal 22 o del canal lo que sea una estrella más un eslabón más las pirámides de no sé dónde pues esto también es una estrella más la juventud poblana ah pues esto es una estrella más de nuestro canal ah pues la infancia fue finalmente infancia fíjate que estoy hablando de bellezas naturales geografía estoy hablando de futuro juventud estoy hablando de infancia a niño tú vienes a concursar según mis parámetros este estoy hablando no pues hablemos de política y si no ah no más todo a ver cuántos espos vas a querer por aquí fírmale por acá este cuánto cuántas entrevistas 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 o menciones sí o menciones cuántas notas cuántas notas de color sí entonces estamos viviendo en el cual ese fenómeno estoy ensayando para mi programa que voy a hacer un día estoy ensayando ese fenómeno cuando un hombre en las cavernas Rucutú así este ve que viene un dinosaurio 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 es de los otros de los que están por allá por insurgentes viene un dinosaurio y el otro está distraído jalándole el pelo a una señora que está en el piso con su piel de borrero o de algo que parece borrero y le llama la atención la señora y el otro le agarra el hombro y le da un golpe fuerte en el hombro y dice y sabes que le dice quítate güey que ahí viene un dinosaurio eso quería decir ese fue el primer momento de la comunicación y de la información utilizable para preservar la especie ante un peligro y ahora ahora qué es Jorge ahora no hay comunicación oye cuántos anuncios vas a querer para que conquistes a la vieja que está ahí y cuántos quieres tú para que seas el dueño de esta y cuánto tiempo me entiendes los tiempos han cambiado entonces ese simple gesto de decirle cuidado con el dinosaurio eso se ha convertido en una industria mundial que sirve para dominar a la tierra que es la información convertida en noticia la noticia convertida según la conveniencia en evaluación para modificar la conducta y que alguien se vuelva y se canalice la el espíritu la super como la supervivencia de la especie es decir el consumo por donde le conviene al que maneja los medios punto ahí está la definición total no es como nos lo dijeron en la escuela yo no fui a la escuela pero de todas maneras te lo juro y te lo juro que así tendrían que decirlo no andar con tantas jaladas de que claro te digo toda la teoría de McLuhan de Sartor yo creo que ellos seguramente cabrán de decir algo paralelo mejorado obviamente no si si pero pero al fin y al cabo México es un caso en especial en que bueno vemos que definitivamente no hay comunicación en México se ha mejorado lo pésimo ajá apúntale si hemos mejorado a lo pésimo hemos ido a un estatus más allá porque normalmente lo ameliorativo que es un calificativo que me enseñaron en el programa ameliorativo es decir lo que mejora o lo que empeora peyorativo y meliorativo ameliorativo hay que hay que buscar si es ameliorativo o meliorativo si y lo que si se es peyorativo lo que es peor entonces aquí hemos logrado mejorar lo peor si si en una circunción si la corrupción tiene tiene ciertas eh características en el mundo la corrupción de México obviamente va más allá y con el talento natural del pueblo mexicano de mejorar la corrupción si se perfecciona va más allá de lo de lo pensable de forma que tenemos un instituto de migración que que está hecho para mejorar todo aquel que llega a nuestro territorio y nosotros lo convertimos en una página de vergüenza nacional y que me perdone la señora que lo dirigió tanto tiempo que es la señora Romero eh la señora Cecilia Romero Cecilia Romero porque perdón no podemos decir salvo en la época de la señora Cecilia Romero y ese no 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 entra parejo eh entra parejo no podemos excluirla la vergüenza que tiene México por eso y verdaderamente verdaderamente son cosas solucionables que no entre dentro de las prioridades el hecho de que alguien no se suba a un tren es solucionable obviamente a la postre los gastos y el descrédito es redituable ya que ellos es sustentable y redituable es decir al tren no te sube porque porque está electrificado porque está vigilado porque pasa por algún lugar donde vas a encontrar la muerte tampoco voy a ser un criminal pero te advierto que en este túnel ya tú no vas a poder continuar claro pero no te voy a matar aquí vas a tener trabajo temporal para regresarte a tu tierra y los miles de millones de la frontera y los cientos de millones de un instituto criminal van a servir para rectificar sin quitarle la vida a alguien ¿cómo no vamos a poder hacer bases de trabajo temporal de dos o tres meses con los cuales tú quieres ir a Estados Unidos pues no vas a poder llegar porque nuestras leyes lo prohíben y porque allá te van a matar en Tamaulipas está la cosa y no puedes pasar porque el tren tiene aditamentos con los cuales no puedes viajar tampoco te voy a matar pero aquí hay una base de trabajo temporal con el cual vas a trabajar a comer y a juntar tu lana y a producir tres meses dos meses un mes para que te regreses a tu tierra lo siento mucho no puedo hacer nada más por ejemplo no sería de los males un mal menor y más económico les voy a dar donde les duele solamente que no les importa no eso sería en caso de que pensara tuviéramos un gobierno que pensara en derechos humanos en el bienestar del pueblo no es el caso no es el caso aquí hay que tener una confrontación para obedecer a uno de los parámetros que planteaba el sistema hace poco razón ley o justicia tienes razón en que no pases por aquí discutible discutible porque el instinto de conservación va antes que la razón o decir la razón la tienen ellos decir yo soy hombre homo sapiens las circunstancias del inmundo de mi país hacen que tampoco tenga que comer voy a buscar a donde hay ahí está la razón la razón la tienen obedeciendo el instinto de conservación de la especie así es que la razón no la tiene el gobierno mexicano su gobierno no puede tener culpa el de Honduras Nicaragua lo que sea el de aquí no tiene la razón en ponerles una trapa mortal o explotarlos o dejar que los secuestren no tiene la razón tiene visos de complicidad en el delito obvio bueno ya que las cosas están así hagamos de los males el menor como propiamente dijo Calderón el otro día que muchas veces tenía lo que escoger entre los males el menor claro pero también esto implica renunciar a posibilidades de poder y escoger lo que sea menos demostrador de poder pero más preservador de la vida de la gente eso es evidente te digo eso en el caso en que tuviéramos un gobierno que bueno lo fundamental fuera los derechos humanos y reconocer el bienestar de la gente y ya ni siquiera por dinero Jorge porque con estas acciones vemos que ni siquiera tienen una estrategia planteada ahora ya el Instituto Nacional de Migración ya pensó apenitas ayer el fin de semana que ahora van a haber un relevo de agentes los van a poner en determinada campo o determinada punto estratégico y los van a dejar ahí un tiempo para que ya no haya corrupción los van a cambiar en un lapso digamos de dos tres meses ¿por qué no se pensó en eso antes? ahora sí esa no es ninguna solución ¿a poco se ha solucionado el problema de la delincuencia organizada? no, por supuesto no la delincuencia organizada de la parte gubernamental la otra la delincuencia organizada apenas la de los funcionarios destituyen a alguien cae o muere entra otro de su mismo grupo pero fíjate ni siquiera en lo mínimo piensan Jorge ¿por qué no? digamos para taparle el ojo al macho sí ¿por qué no pensar en lo mínimo? ahí nos damos cuenta que no hay el absoluto interés o a lo mejor lo que quieren precisamente es seguir fortaleciendo la corrupción pero mira claro mientras haya bronca habrá poesía mientras haya bronca pues yo yo ejerzo el poder eso habrá que decírselo al presidente pues ¿qué necesita? mira el viejo problema de la familia aquella que hace décadas mataron aquí en Veracruz que fue un caso sonadísimo el general regañó a la volanta que así les llamaban porque no reportaban nada ¿qué? ¿no cuidan? vanse a cuidar allá el camino de Palmazola el camino a Alto Lucero porque se robaron unas vacas y ustedes ni siquiera las robaron en las cuatro de la mañana comandante bueno pues no sé pero ustedes traiganme algo que le voy a decir al jefe se fueron y mataron a una familia se salvó un niño que ahorita debe tener cincuenta años ¿me entiendes? y ese caso fue sonadísimo porque los militares dijeron es que nos encargaron que tuviéramos resultados y mataron gente ¿qué quería aquel militar? ¿quería bronca? quería bronca quería bronca porque con eso él sube tiene acción así no se puede su finalidad no es la paz su finalidad es personal en el ascenso de su jerarquía por eso el combatir frontalmente algo un área delincuencial combatirlo frontalmente es tener que bajar a sus niveles y ya hemos escuchado no es la primera vez que decimos bueno para combatir a la delincuencia pues tenemos que buscar a alguien que sepa de la delincuencia ¿y quién? pues un ex delincuente joder adelante Betty una pausa Jorge regresamos estamos de vuelta en este espacio números telefónicos en cabina 5518 7760 la sin costo 01800 581 8248 adelante Jorge que ayer hubo una conmoción nacional por los partidos de fútbol ¿verdad? pues me parece que sí Jorge ya ves que todo pasa a segundo término cuando hay fútbol ¿no? sí sí creo que hubo averiguidos o no sé qué pasó en una de las semifinales lo que yo entendí era que había habido violencia y que inclusive esto atrajo los comentarios presidenciales en el sentido de que en el fútbol había habido violencia pero pues yo no yo no veo por qué extrañarse que haya violencia en un partido de fútbol si el fútbol es el reflejo de un pueblo y aquí que nadie me reproche que estoy hablando en contra del fútbol además lo que acabamos de decir ¿no? lo que quieren es bronca ¿no? lo que quieren es bronca porque ahí llama la atención no, sí ahí es noticia sí pues sí este entonces en esa bronca que hubo me parece que hubo un rasgo de incompetencia pero yo no había estado atento al fútbol y nada yo por allá con las vacas entonces al regresar pongo y veo un escándalo qué barbaridad qué desgracia todo esto y digo qué pasó qué pasó qué pasó digo quién cometió esa inconsecuencia quién cometió esa barbaridad qué le pasó al país porque la conmoción era nacional sí ya me explicaba digo quién fue el hombre que cometió esa debilidad esa impreparación esa falta de conocimiento digo de qué político hablan no, 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 no no hablamos de ningún político han pedido acaso su destitución y pregunté yo ingenuamente de todos modos no saldría y ya me dijeron no, no, no despreocúpate no ha sucedido nada más que hubo problemas del fútbol ese es el asunto ¿cómo ves? ¿y a poco hubo comentarios presidenciales? ¿sí hubo? sí, sí ¿cómo no? sí, sí, sí yo lo leí en Twitter era de lamentarse a lo que recuerdo parece ser que hubo un lamentó que hubiera habido violencia en el fútbol y digo bueno pues exabundancia córdicos locuitor eso también locuitur eso también vale para las naciones lo que abunda es lo que se dice sí lo que se hace y lo que se manifiesta si vivimos en un ámbito y te juro que ayer este en la noche decía yo ¿qué razón tienen los que tienen razón? ah bueno como el filósofo de Wemer sí, sí, sí este traté de ponerla me parece que cinco lugares ahora me ha dado por ser sensible a imágenes y a cosas de esta naturaleza lo digo un poco en broma pero es un sentimiento que te lo digo oye si me molesta y lo quito vaya si me molesta para que lo voy a ver bastantes angustias tiene uno con la realidad para que todo eso pongo el programa violentísimo de los niños imitando adultos que para mí constituye un acto de violencia de quitarle al niño su posibilidad de ser niño había estado con unos niños en la tarde que vinieron de visita con una hermosura excepcional con una tranquilidad con todo y ahora ver estos pobres niños usados victimados victimados esos niños imitando con con fricción con angustia y con preocupación a sus íconos grandes bueno eso fue muy agresivo luego para mí después una serie norteamericana de cowboy digo ah cowboy es como cuando yo era niño no era terrorífica era de terror y de destrucción y de cuerpos que se desvanecen por un fuego eléctrico y y se diluyen así bueno pacho quítalo después mil maneras de morir y un señor con una jabalina clavada en un ojo y otro señor que se muere en un acto erótico por el látex y luego otra cosa igual no me acuerdo que total que repasé todo teniendo un panorama macabro cruento criminal ah luego jugaban este box a patadas y le quebraron la pierna a un cuate ese ese fue en cierto en vivo total que la lucha libre payasa de México y de Estados Unidos pues ya resulta ir a la doctrina me entiendes resulta rosas de la infancia si fíjate por eso para lo que propone Calderón de un cambio y una transformación en la educación en México al fondo de que sirve de que sirve si después tenemos a los niños expuestos a toda esta violencia y a toda esta descarga de pues de cosas que no pueden ser no pueden ser para un para un menor Jorge dice aquí alguien este dice mi sobrino ve la reina del sur y ahorita está en un problema no sabe si ser sicario o no o ser no sé qué cosa dice aquí pero también en eso del equipo te lo dije que vi un cachito de semana y lo tuve que quitar lo quité porque me dio y yo creo que la tirada de esa serie te voy a decir cómo piensa un productor así como mi compadre La Rosa del Bosque no ellos no porque hacen telenovelas y Raúl Velasco pero hay otros que dicen fíjate que en México como que le tienen miedo al ejército y ven una patrulla un carro y la gente vamos a hacer que se vuelvan amables por eso a algunos se les ha ocurrido vamos a hacer el día de amistad con los militares y llega el niño y se sube a la patrulla y en fin como de compaginar para que no les tengamos terror que finalmente es lo que uno tiene yo creo que no es la manera no le tenemos temor a los que tengan armas yo me acuerdo cuando se veía con mucho entusiasmo al compás de la marcha Zacatecas los desfiles íbamos a ver el desfile con mucha alegría después ya no tanto pero yo creo que no le tenemos temor a sus armas porque sabemos que están para defendernos se supone o no no pues si se supone no pues yo creo que si no no le vas a tener temor a lo que dice que hubo este don este aquí estoy para lo que usted mande fíjense voy a decir porque ya sabe usted que andan unos merodeadores por allá y aquí atrás de esta barda y aquí con estas este minas que pusimos y con esta onda pues no nos hace nada como ha estado usted digo así no le tienes miedo al vigilante a menos que pues se supone que están para defendernos a menos a menos que sean como los del instituto con esa voz llena del alcohol más puro de la región por ella en la madre no pues imagínese si te toca un agente del instituto nacional de migración pues ya ya valiste ya valiste no 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 si tenemos entonces yo le digo a los que hicieron el equipo y convencieron quién sabe dónde fueron a agarrar todo ese equipo militar que está tan sofisticado pues de ahí mismo no bueno pero estas son hipótesis como va estas son cosas serias Betty cómo vamos a prestar eso para un show televisivo no bueno unas poquitas no no pero no yo creo yo creo que es exageración de la gente ya lo dijo FCH sí lo dijo también ustedes tienen que hacer que se diga lo bueno sí sí lo bueno se lo dijo a los empleados solo que les habló la semana pasada tienen ustedes que hacer que se sepan las cosas buenas que se sepa lo bueno que sean ustedes son los que tienen que dar a conocer las cosas buenas no saben hacer otra cosa presidente pues por eso se creó la serie no esta serie de televisión para dar a conocer las cosas buenas no por eso pero yo no yo lo único que digo es que no le tenemos miedo a las armas le tenemos miedo a las gentes las armas nos disparan solas no le tenemos miedo en realidad así si alguien que no sabe pensar que no sabe hablar que no sabe disuadir imagínate el diálogo del presidente municipal aquel con los de aquellos enfrentados en la televisión y lo vimos usted no es nadie con la quiexión imagínate lo que no salió al aire usted no es nadie usted va a punto sí pero no lo matamos imagínate este diálogo que vimos al aire de un presidente municipal ¿te acuerdas? sí con un policía federal uno no como con 20 sí 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 en un problema en un problema si ni ellos mismos tienen el código de disuasión para prevenir llegaron ahí se enfrentaron sí entre eso y que se hubieran matado no hay más que un dedo una pulsión mental y un gatillo es decir las cosas ya habían llegado ahí se brincaron el lenguaje se brincaron los códigos se brincaron la comunicación se brincaron los argumentos todo se brindaron las jerarquías las estrategias las estrategias todo lo único que ahí se manifestó fue la patología de patos enfermedad eso es lo único a eso le tenemos favor señor bueno quien quiera oírlo adelante mi querida Betty fíjate que a propósito ayer estaba escuchando un programa en el que un especialista precisamente en cuestiones del crimen que había estudiado las tendencias que había pues visto el aumento precisamente de los cárteles de la droga Jorge en México a partir del sexenio de Felipe Calderón porque antes había 6 y ahora 12 hablaban de que de que bueno la crítica no era a que se parara este combate sino que se cambiara la estrategia pero que a lo mejor para el gobierno federal era muy difícil aceptar los errores y en consecuencia pues bueno que no se diga que no se diga que hubo un error simplemente que cambien la estrategia y evidentemente con ese cambio tienen que salir resultados en cuanto a la baja del número de muertos en cuanto a que ya no haya peligrosidad para la sociedad en cuanto efectivamente se estén capturando narcos y él decía en el momento en el que el gobierno empiece a no anunciar lo que está haciendo sus acciones que está emprendiendo en ese momento está cambiando la estrategia no te entendí esto último que en el momento en que evidentemente desde un principio estuvo anunciando vamos por tales narcos vamos a hacer esta acción y en el momento que los deje de publicitar evidentemente va a cambiar va a cambiar esa estrategia ¿no? obviamente no es cierto bueno a ver dime todo esto que tú dices en el momento en que la estrategia es decir a ver a ver si hay alguien de esos tuiteros que tiene contacto en el momento no pero con musiquita ya no puedo acuérdame de decirles cómo hacerle ahorita en un minuto regresamos estamos de regreso adelante Jorge este ¿de qué te iba yo a decir? estaba yo agregando listas aquí a mi Twitter si te estaba diciendo en relación a este señor especialista en narco que hablaba acerca de que en el momento en que se dejaran de publicitar las acciones del gobierno en ese momento ya era un cambio de estrategia aunque pues obviamente al gobierno no le gustaba no le iba a gustar eso no le llamemos gobierno sino llamémosle sistema si el sistema político actual tiene una supeditación un eslabonamiento muy directo con lo que se llama información sí lo que pasa es que no es estrictamente información es información comunicación y de ahí viene la palabra manejo conveniente utilización y mercantilización de lo que acontece por eso le llamaba yo vender la historia cotidianamente explotar la historia cotidianamente como los medios visuales de comunicación y estoy incluyendo a las computadoras forman y deforman forman conforman y deforman apúntale forman o crean lo conforman lo arreglan o lo deforman o lo degradan o lo desacreditan entonces los medios son muy importantes los medios de la llamados mal llamados de comunicación porque no solo hacen comunicación hacen más bien manejo de autoridad se convierten en autoridad pero nuestros hombres de gobierno de poder y del sistema están supeditados a la fuerza que ha adquirido la televisión en primerísimo lugar entonces todo lo que se hace lo canalizan por la televisión hay necesidad de presentar al último delincuente de ayer o de antier yo digo que no ¿qué es la única conclusión que le sirve a los habitantes de Banderilla que hayan apresado capturado o asegurado a Juan Charrascas de Baja California Norte o de Chihuahua en nada en nada hipotéticamente en algo ellos esperan que nosotros digamos que bien está trabajando nuestro gobierno ah entonces se convierte en una actividad de carácter publicitario para consolidar su bienhacer esa finalidad está torcida ellos tienen que hacer bien independientemente de que lo diga o no la televisión por supuesto cuando nació nació la democracia no nació con televisión nació no nació para la televisión corrijo nació para servir al pueblo claro si las cosas estuvieran haciendo bien no necesitarían obvio 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 entonces la apreciación de esa persona que lo dijo está bien pero tiene que ser mucho más vemente tiene que ser mucho más contundente que Calderón puede hacerlo claro que puede en cuanto Calderón deja de estar supeditado a la televisión claro su estrategia habrá evidentemente cambiado y los resultantes tendrán que ser obviamente mejores si en su punto de vista no si 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 mañana te investigo bien como se llama este señor ese investigador y la tesis hay que trabajar como dicen ellos Jorge el notipoema una noticia que ya llegó es que van a poner una escuela en el en el en el concepto de la ayuda a las américas o el plan Mérida habrá una escuela en Puebla una escuela militar gerenciada dirigida por el criterio me cuido mucho de decirlo por ideología norteamericana entonces entonces la noticia que parecería ser ¿tú ya la leíste? no Jorge ¿cuál? no ha trascendido no bueno yo la yo la hago y lo digo y a ver si se entiende bien sangre sudor y lágrimas había en los campos dolientes de la guerra era Francia Alemania era Inglaterra la historia empugna en el dolor se hundía la vez de la victoria era un profundo sentimiento pacífico y sonriente era la fe de cada combatiente entre las convulsiones de ese mundo yo desde niño con orgullo supe y a Zaragoza tengo en los altares que el pueblo entero piense y se preocupe que ningún extranjero nos ocupe si acaso en Puebla hay bases militares ¿qué hacemos con Loreto y Guadalupe? adelante Betty no puede ser lo que estoy escuchando Jorge pero bueno mañana lo comentamos espero que no por eso lo dije gracias hasta mañana vení a ser vení a ser vení a ser vení a ser